¿Los perros pueden sufrir hipertensión? La respuesta es sí. El perro puede padecer esta afección pero la hipertensión es mucho más rara en los animales de compañía que en el ser humano. Y siempre aparece como consecuencia de otra enfermedad. La hipertensión afecta principalmente a los animales de edad avanzada. Se desarrolla progresivamente y si no se controla a tiempo, puede provocar ceguera, problemas en el sistema nervioso central o una insuficiencia renal. Con el fin de evitar estas complicaciones, es muy recomendable solicitar que el veterinario controle la presión arterial de un perro de edad avanzada. Los tensiómetros domésticos que se utilizan para el ser humano no son adecuados para los animales. La medición de la presión arterial es indispensable para los pacientes que tengan problemas renales o que parezcan ciertas enfermedades endocrinas. Acude a tu veterinario para realizar controles a tu perro. La medición de la presión arterial esencial para el ser humano no son adecuados para el ser humano no son adecuados para el ser humano no son adecuados para el ser humano.